Y arrancamos con el tema del día, esta carta emotiva que llegó después de ¿cuánto, Rodrigo? Después de 33 años se reencontraron. En realidad la carta fue con una respuesta rápida por parte del excombatiente de Malvinas y Viviana Martín que lo escribió pensando a los 11 años que iba justamente esta persona a estar en Malvinas y la iba a leer. 33 años después se reencontraron por primera vez a través de las redes sociales y de buscar en la guía telefónica finalmente logró encontrarse con el excombatiente y compartir esta historia tan linda. Lo vivimos. La historia de Viviana Martín nació hace más de 30 años, cuando inocentemente en la Escuela 9 de Bordenave le escribió una carta a un combatiente en Malvinas. Bueno, yo tenía 11 años, vivía en un pueblito cerca de acá de Bahía Blanca, Bordenave, y desde la escuela nos hicieron escribirle a todos los soldados de Malvinas. Bueno, escribo la carta y a los meses recibo la contestación del excombatiente, el cual había recibido la carta que yo había enviado. La llevé recontenta a la escuela, la leímos, pero bueno, ahí quedó. Ni desde mi casa, ni desde la escuela hicieron que se conteste esa carta. Yo era chica y bueno, en ese momento no le di la importancia que hoy tiene para mí la carta, aunque tuvo durante todos los años, creo. La respuesta llegó y 33 años después se encontraron, como si se conocieran de toda la vida. El 2 de abril del año pasado. Los llamo por teléfono y me atiende el hijo, Daniel, y me presenté y le dije que quería si estaba el papá. Y le dice después, cuando nos reencontramos, dice que el hijo le dijo, no sé, alguien que te conoce de Malvinas, una que dice que te conoce de Malvinas. Y bueno, nada, cuando me pasó el teléfono le dije, bueno, le expliqué quién era yo. ¿Y él se acordaba de vos? Él se acordaba que había escrito, pero ninguna le respondió. Entonces, bueno, nada, ese día hablamos un montón, yo le expliqué, bueno, quién era, él también me contó su historia, sus vivencias en Malvinas. En un momento yo le dije, ahora el 26 de abril es su cumpleaños, porque él en la carta me pone que cumplió los 22 años en Malvinas. Y ahí se quebró él. Una historia que unió a un excombatiente y a una mujer que hoy recuerda el momento y se emociona, como si le estuviera escribiendo de vuelta a este héroe de Malvinas. La respuesta de esa carta queda, obviamente, para la historia, queda en tus recuerdos íntimos de toda la vida. Sin duda, que la tengo guardada entre mis cosas más valiosas, mis títulos, todo lo que, mis cosas importantes, está en la carta, que estuvo a los 33 años. Te noto emocionada, digo, pasaron 33 años de una carta, donde vos estabas en el campo, donde nunca imaginaste que te iban a responder y de golpe te encontraste con la persona que te respondió hace tantos años. Sí, sin duda, y ahora ya pasó un año y unos meses, al principio estaba más. De hecho, ya te digo, mi nene, cuando escuchaba que hablaba, lo decía, otra vez hablando del guerrero, le decía él, porque se ve que cansaba ya contándoles a todos, pero creo que es una historia, más que nada, hoy me gustaría que él estuviera, que se lo viera a él, porque yo esto lo quiero hacer para que él sea reconocido realmente, porque creo que todos no fueron reconocidos. ¡Gracias!